hola que tal mi gente antes que todo que Dios los bendiga bienvenido nuevamente a Legión Aguilucha y Bostoniana en el día de hoy vamos a hablar señores de Jairo Muñoz y de Juan Lagares que en el día de ayer fueron anunciados con un premio en el béisbol de la República Dominicana Lalidón así que como ya ustedes entenderán todo lo que tenga que ver con las águilas y baeñas nosotros lo tocamos aquí antes de ir con el dato te vamos a poner o te vamos a decir los los números de estos dos jugadores como le fue en la temporada 2023 de Lalidón con las águilas y baeñas así que antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido si usted se considera guinucho y bostoniano así que vamos a empezar yo primeramente te voy a dar el dato de Jairo Muñoz Jairo Muñoz con las águilas y baeñas en la temporada regular en 43 partidos Jairo Muñoz agotó 163 turnos de lo cual anotó 30 carreras dio 49 y 10 dobles un triple dos cuadrangulares 13 remolcada 11 base polvo la recibida se poncho 18 veces se robó 4 bases terminó con un promedio de 301 un promedio de envasarse de 348 un slogging de 411 y un OPS de 759 tremenda temporada para Jairo Muñoz que fue uno de los pocos jugadores que en Lalidón con las águilas y baeñas resolvió muchos veían a Jairo Muñoz como un recogebate en el equipo de las águilas y baeñas lo digo porque en años anteriores atrás mientras Jairo Muñoz estaba pasando su proceso muchos fanáticos lo criticaban que qué hace las águilas y baeñas con este jugador ahí que por qué está Jairo Muñoz jugando que metan a otro y miren como siempre el tiempo de Dios es perfecto lo puso a él en el lugar correcto este año uno de los mejores jugadores de las águilas y baeñas el año completo y sus números que acabo de decirle usted lo han escuchado aquí así que Jairo Muñoz está dentro del grupo de los que recibieron un premio en Lalidón otro que recibió un premio dos jugadores de las águilas y baeñas Juan Lagares centerfield de las águilas y baeñas de nuestro equipo de las águilas y baeñas en la temporada regular señores con las águilas y baeñas en 36 partidos que vio acción estuvo o tuvo 127 turnos al bate de los cuales 24 veces anotó a home play 38 sencillo conectó 3 dobles un triple dos cuadrangulares 14 carreras remolcadas recibió 10 pases por bola se ponchó 18 veces se robó 9 bases y terminó con un promedio de bateo de 2.99 un promedio de envasarse de 3.62 un slogging de 3.86 y un OPS de 748 o sea que también Juan Lagares fue otro de los jugadores que pudo aportar y terminó con una buena temporada para las águilas y baeñas pateando 2.99 con dos cuadrangulares 14 remolcadas y con un OPS de 748 hubo un momento en que Juan Lagares tuvo que hacer una diligencia creo que aquí en los Estados Unidos creo que era un problema del estatus de él y cosas la cual lo resolvió y creo que se hizo Ciudadano Americano si mal no recuerdo que lo habían dicho cuando él volvió con las águilas que ahí fue que él se puso a la pila de verdad pues señores vamos a pasar con la información que tenemos ya en sí y es que señores ustedes van a escuchar ahora las águilas y la ciudadanía estos dos jugadores en el día de ayer fueron nombrados con el premio al guante de oro de la temporada 2023-2024 en el béisbol de la República Dominicana la Lidón así que vamos a poner la imagen para que usted lo pueda ver con sus propios ojos esto lo publicó las águilas y baeñas el mismo Twitter de las águilas y baeñas oficial dice defensa de oro los nuestros Jairo Muñoz y Juan Lagares jugaron una defensa dorada y fueron reconocidos con el guante de oro en la temporada 2023-2024 como ustedes lo pueden ver ahí Jairo Muñoz lo hizo en la segunda almohadilla mientras que Juan Lagares lo hizo en el outfield principalmente en el centerfield que era la posición que más él jugaba al principio estaba jugando yo creo que él estaba jugando al principio en el center luego llegó no me acuerdo el nombre del chamaquito que terminó jugando el center y Juan Lagares lo movieron al right field y en ambos outfielders hizo un buen trabajo Jairo Muñoz también jugó varias veces en tercera pero donde más él sobresalió fue en la segunda base así que ahí está señores quiero felicitar a estos dos jugadores aparte de la buena temporada que tuvieron fueron nombrados o premiados con el guante de oro Jairo Muñoz en segunda y Juan Lagares en el right field así que un aplauso se merece señores realmente un poco dolido porque no estamos en los play-offs pero así son las cosas unos ganan otros pierden pero en estos premios por lo menos vimos tres jugadores de nuestro equipo que han ganado premios el premio del caballero del año se lo ganó Christopher Morel y otro aguilucho pero aquí están señores siempre yo solo dije que iba a traer todo lo que tenga que ver con las aiglas y baeñas sea cualquier noticia pequeña estaremos por aquí hablando de eso así que ahí está señores felicidades para estos dos peloteros nuevamente así que hemos llegado al final de este video si te gusta lo que estamos haciendo dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones y sobre todo señores compartan y déjanos un comentario acerca de lo que escuchaste aquí a continuación así que mi gente bendiciones y nos vemos hasta la próxima